¡Bienvenido a Misterios Revelados! Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. En este vídeo vamos a hablar de... ¿Por qué nadie vive en el centro de Estados Unidos? Quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada. El final te sorprenderá. Según las Naciones Unidas, India será el país más poblado del mundo en 2023. ¿Adivinas qué lugar ocupa Estados Unidos en esta clasificación? El número 3. Y Estados Unidos es el cuarto país más grande en términos de tamaño. Ocupa alrededor del 6% de la superficie terrestre, espacio de sobra para los 335 millones de personas que viven allí. No hay necesidad de apretujarlos en una sola región, ¿verdad? Bueno, no del todo. La población de Estados Unidos está distribuida de forma bastante desigual. Tracemos una línea que atraviese el centro del país. Irá desde Dakota del Norte en el norte hasta Texas en el sur. Después de introducir los datos del censo y hacer algunas matemáticas, aparecen cifras asombrosas. El 80% de la población estadounidense vive en el este de la línea imaginaria. El 20% restante vive al oeste. Esto es solo uno de cada cinco estadounidenses. Estamos hablando de grandes áreas metropolitanas, como Los Ángeles, San Diego y San Francisco. No me crees basta con mirar un mapa por satélite de Estados Unidos. Por la noche, la parte derecha de la costa, este brilla bastante, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay un desequilibrio tan grande en la población? Sencillamente por la historia y la geografía. La costa este es el lugar donde Estados Unidos se independizó en 1776 son las 13 colonias originales. Muy pronto, los colonos empezaron a extenderse hacia el oeste. Un hito importante fue la compra de Luisiana en 1803. Hoy esta región es en su mayor parte lo que llamamos el Medio Oeste. La zona coincide perfectamente con la cuenca del Mississippi Poochee si esto significa mucho suelo fértil. Ideal para la agricultura. Pero implica automáticamente un aumento de la población. La demografía de Estados Unidos revela que la mayoría de sus ciudadanos vive en la costa este o en la costa oeste. Esto deja una gran extensión de tierra en el centro del país. Prácticamente vacía. La gente lo conoce como el cinturón subpoblación teracanadiense. En el norte hasta México en el sur, la superficie total de esta franja de tierra es de 900,000 kilómetros cuadrados. Eso es dos veces el tamaño de California una enorme extensión de tierra. De hecho, esta estrecha franja representa el 12% de los Estados Unidos contiguos. Eso es Estados Unidos sin Alaska ni Hawái. La granja atraviesa de norte a sus siete estados. Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Nebraska, Oklahoma y Texas, pero su población solo representa el 1% del total de habitantes de Estados Unidos. Esto significa que la zona está completamente vacía. Sigue siendo el hogar de algo más de 3 millones de habitantes. Es aproximadamente la población de Jamaica. Pero aquí hay sitio para muchos más residentes. Tomemos el ejemplo de Nigeria. Su superficie total es ligeramente mayor que el cinturón subpoblación de Nigeria. Es enorme 206 millones de personas. Esto lo convierte en el séptimo país más poblado del planeta. Impresionante verdad. Pero ¿por qué el medio oeste estadounidense no está a la altura de su potencial? Es hora de una última lección de historia. Ya mencioné cómo Estados Unidos se expandió de la costa este a la oeste. Pero esto no significa que el oeste se quedara demasiado atrás. Tomemos como ejemplo las ciudades de San Francisco y Los Ángeles fueron constituidas en 1850. Eso es solo 13 años después de Chicago. Al año siguiente, en 1850, y uno se constituyó Portland, Oregon. Bueno, te haces una idea. Y luego, en 1879, Estados Unidos, terminó de construir su primer ferrocarril transcontinental. En términos de transporte, el país estaba unificado, así que no hay ninguna razón histórica de peso que explique por qué tan poca gente vive en el centro del país. Es hora de un poco de geografía interesante. Si miras el mapa físico de Estados Unidos, verás que este cinturón se encuentra en las grandes llanuras. Como su nombre indica, la zona es llana lo que debería ser ideal para grandes asentamientos. Bueno, en realidad no. Al este de esta región, hay una enorme mancha de color marrón. Está cubierta de montañas. Pero no unas montañas cualquiera. Son las rocosas. La cordillera tiene unos 76 millones de años. Tiene varios picos de más de 4,200 metros. Y la mayor parte de las rocosas son parques nacionales. Una vasta reserva natural. Pero lo más importante es que la cordillera desempeña un papel vital en el clima de la región. ¿Has oído hablar del efecto sombra de lluvia? Déjame explicártelo. Los sistemas del clima húmedo se forman sobre el océano Pacífico. Luego viajan hacia el este donde se encuentran con las rocosas. El aire tiene que subir por encima de las montañas. Aquí es donde se enfría y se condensa. El resultado, mucha lluvia y nieve para la gente que vive al oeste de la cordillera y solo unas pocas gotas al este. Cuando el aire del Pacífico llega finalmente a las grandes llanuras, ya no contiene mucha humedad. De hecho, el sistema meteorológico empieza a absorber la humedad del paisaje circundante. Esto crea un clima árido al este de las montañas rocosas. Debido a esto, es una de las zonas más secas del país. Así que cuando los colonos llegaron en el siglo X, estaban como no. Mejor, seguiré hacia el oeste. Además, se dirigían a la fiebre del ororo en California. El clima de esta parte de las llanuras no es ideal para la agricultura y las enormes fluctuaciones de la temperatura del aire tampoco ayudan. En un solo día, las temperaturas pueden bajar de 20 a menos un grados. Estos cambios bruscos son perjudiciales para la salud humana. Es como entrar en una habitación con aire acondicionado en un sofocante día de verano no es una sensación agradable. El sur de California tiene un clima igualmente seco. Sin embargo, allí viven cerca de 40 millones de personas. Esto convierte a California en el estado más poblado de Estados Unidos. Su secreto. Una vasta red de canales de riego y acueductos. Además de una parte del agua del río Colorado. Los veranos en las grandes llanuras son muy calurosos mientras que los inviernos son extremadamente fríos. La razón de estos patrones climáticos salvajes son los vientos polares. Se desplazan a cuesta por la cordillera de las rocosas y descienden rápidamente hacia las llanuras. Un día de invierno en Wyoming, por ejemplo, puede empezar agradablemente cálido, pero más tarde por la tarde, la temperatura puede caer fácilmente por debajo de cero. No sabrías cómo vestirte y probablemente no querrías trasladarte allí. Eso es lo que también piensa el 99% de los estadounidenses. A los humanos nos gusta sentirnos cómodos, por eso elegimos vivir en zonas de clima templado. Los lugares demasiado fríos o muy calurosos no tienen una gran población. Basta con mirar el continente habitado más seco. ¿Has adivinado bien? Es Oceanía. Casi el 70% de Australia es árido o semiárido. Es una forma sutil de decir que es un desierto. Por eso los australianos se apiñan en las zonas costeras. El 90% vive en grandes ciudades como Sydney, Melbourne y Perth. La única excepción es la capital Canberra. Fueron tierra adentro cerca de una fuente de agua. Pero el interior de Australia está escasamente poblado. Como en Estados Unidos, solo hay una ciudad importante en una superficie del tamaño de 12 lagos. Michigan. El gran reconocimiento a los habitantes de Alice Springs que viven en un auténtico oasis. ¿Y qué pasa con los lugares de clima templado como Europa? Allí la población debería estar repetida por igual no. Pues sí y no. Todo depende del país. En Alemania, el 7% de la gente vive en zonas urbanas. Tienen muchas ciudades importantes entre las que elegir. Berlín. Hamburgo. Múnich y Colonia superan el millón de habitantes. Pero miremos a la vecina. Francia. ¿Cuántas ciudades con más de un millón de habitantes puedes nombrar? Ok. París, sin duda, tiene más de 12 millones de habitantes en el área metropolitana. Pero ahora viene lo asombroso. Las dos siguientes ciudades de la lista, León y Marcela, apenas tienen 2 millones de habitantes respectivamente. Te das cuenta del enorme desequilibrio. Así ocurre en la mayoría de los grandes países europeos. En Grecia, por ejemplo, el 35% de la población vive en la capital, Atenas. Así pues, el centro de Estados Unidos poco poblado no es un ejemplo único. Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Pero las posibilidades de encontrar una vida mejor son mayores en las grandes ciudades. Las 100 principales áreas metropolitanas del país representan al menos tres cuartas partes del PIB de la nación. Y la mayoría de ellas están situadas en la costa este y oeste. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. ¡Hasta pronto!